Muy buenas noches, el pasado lunes se publicó el decreto que permite a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública en el país durante los próximos cinco años. Diversos sectores que se han manifestado en contra de la militarización del territorio nacional ya cuestionan la constitucionalidad de esta medida decretada por el presidente López Obrador. Para debatir el tema, saludo viva remota, sana distancia a los colaboradores de nuestra mesa de los jueves, Ana Laura Magaloni. Ana, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Sabino Bastidas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Sabino, Ana Laura, ¿cómo está? Buenas noches. Oigan, pues muchos temas que analizar con este decreto. Ayer lo estuvimos haciendo en la mesa de los miércoles, pero surgió la duda de si es constitucional o no este decreto, Ana. Mire, yo sí tengo las dudas de la constitucionalidad del decreto. El decreto toma el artículo... No sé si se recuerdan cuando aprobaron la reforma constitucional de la Guardia Nacional, con aplausos, unanimidad en el Congreso, la sociedad civil feliz, y parecía que se le había dado vuelta a este problema que tanto nos ha inquietado por tanto tiempo. ¿Qué puede hacer el Ejército y cómo se tiene que hacer frente a los problemas de seguridad pública? En ese artículo venía un quinto transitorio que dice, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la Guardia Nacional... Mientras que la Guardia Nacional desarrolla sus capacidades, el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Estos adjetivos tienen que ver con una sentencia donde la Corte Interamericana condena al Estado mexicano y no son cualquier cosa. El decreto simplemente cita esto, pero no nos dice por qué es extraordinario, por qué está regulada. Sí nos dice que no está subordinada, no nos dice cómo va a ser complementaria. O sea, justo lo que era el candado de que esto era solamente mientras que la Guardia se fortalecía y era excepcional, quedó en el decreto pintado como que esto es todos los días de la seguridad pública en México hasta que se vaya el presidente López Obrador. A mí sí me parece que este decreto tiene una fragilidad enorme, precisamente por no cumplir con esos estándares que le ha puesto la Corte Interamericana al Estado mexicano, para sacar de nuevo al Ejército a elaborar, a desarrollar tareas de seguridad pública. Ahora, Sabino, yo he estado diciendo, es aceptar de jure lo que ya existe de facto, ¿no? De facto tenemos esto desde hace muchos años, Sabino. Por lo menos 14 años tenemos la misma situación y hemos tenido en una condición de enorme fragilidad a las Fuerzas Armadas y a la Marina. Los distintos gobiernos en los distintos momentos los han utilizado sin tener un fundamento. Quizá una de las explicaciones que yo me doy por la temporalidad, la manera, la forma de este decreto, es esa necesidad que tienen las Fuerzas Armadas de tener claridad, porque hay que reconocer algo, la reforma constitucional a la que hace alusión Ana Laura y la legislación de la Guardia Nacional, por las presiones políticas que se dieron, dejaron otra vez en una condición de fragilidad a las Fuerzas Armadas, no dejaron claridad en la línea de mando. Hoy el presidente hablaba en la mañana de la necesidad de mantener el mando militar. Bucio, el titular de la Guardia Nacional, es un militar. Sin embargo, tenemos un secretario de Seguridad Pública que es un civil, en la figura de Durazo, y un civil en última instancia del presidente de la República. Esto está causando conflictos todos los días en los mandos que están en el frente, enfrentando a la delincuencia. No les hemos dado el marco legal adecuado para garantizar que ellos no están incumpliendo la Constitución, incumpliendo la ley y violando derechos humanos. Yo creo que un poco es esa presión la que generó esta orden, porque si lo analizas es simplemente una orden que le da sustento a su participación en la seguridad pública otra vez. Es una enorme incongruencia, por supuesto, para el presidente, que se había planteado seriamente ir sacando al ejército de las actividades de seguridad, pero además de que es una incongruencia para un hombre de izquierda y que es una incongruencia para un pacifista estar tomando estas medidas militaristas, que las entiendo en el orden práctico, porque no nos queda nada más. Pero eso es autoría de gobiernos que no han terminado por diseñar una estrategia integral. Una de las virtudes de López Obrador fue precisamente que se había planteado una lógica más amplia del tema de seguridad, el tema social, el tema de procuración y el tema de juzgados y de tribunales. Y esto desafortunadamente no se acabó y están los militares y los marinos en una enorme incertidumbre jurídica. Luis, tú eres de los más veteranos de aquí del programa, llevamos 10 años, ya no sé cuántas veces hemos debatido este tema de la militarización de la seguridad pública, pero me queda claro que si uno sigue haciendo lo mismo, va a tener los mismos resultados. No es la primera vez que me dicen viejo en este programa, Leo. Estás tan viejo como yo, querido Luis, no te preocupes. No, un poquito más, ojalá no nos dé el COVID. No, no, tocamos manera. Decano, decano, no es vejezco. Es decano, es de los decanos. Mira, yo creo que esta situación es muy similar a la del pasado, pero es un poco peor, porque en el pasado se ha tratado de construir algunas instituciones. Y aquí, al utilizar de esta manera las Fuerzas Armadas, uno, probablemente vamos a acabar debilitando a la Guardia Civil. La Guardia Civil corre el riesgo de convertirse en un brazo de las Fuerzas Armadas, que no se profesionalice como una policía, y que dependa absolutamente de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, cuya participación, por cierto, es necesaria. Pero el punto es que necesitamos construir las instituciones para enfrentar el enorme reto que tenemos en términos de crimen organizado. O sea, México enfrenta crimen organizado de primer mundo con instituciones de tercer mundo. Y en el pasado, por lo menos, hubo un intento de construir una policía federal. Podemos criticar si la policía federal era buena o mala, como si era el presidente de la mañana era corrupta, etc. Pero bueno, a la pregunta, ¿se requiere una policía federal? La respuesta es, rotundamente, sí. Se requiere una policía federal profesional, honesta, sin duda, y con disciplina militar, yo creo que también es cierto. Pero necesitamos ir más lejos, necesitamos también tener policías estatales y policías municipales que funcionen. Bueno, México es un país demasiado grande para que tú, con una reunión a las seis de la mañana, tratas de resolver los problemas de seguridad del país. El presidente en esa reunión probablemente está pensando en la mañanera que va a empezar a las siete, y no ha funcionado. Entonces, el problema es que al tener, digamos, cambios de esta magnitud en la organización de las fuerzas policíacas para la persecución y la prevención del crimen, estamos posponiendo la construcción institucional que requiere el país. Y ese es un pretexto adicional con esta medida que toma el presidente, en la que chamaquearon a la oposición, de alguna manera. Así es. Las reformas a la constitución fueron consensuadas en el sentido de que no era un mando militar, pero a todas luces, en los hechos, el mando es ya militar. Y este decreto que se publicó lo podrían haber quizá negociado para que se reglamentara el artículo quinto transitorio que mencionaba a Ana Laura en el Congreso, y no solamente desde el Ejecutivo. A ver, les quiero preguntar a los tres porque, sin duda, estamos viendo un sexenio inédito en la gran cantidad de cosas que le están encargando a los militares. Yo creo que una de las grandes cosas que hizo el régimen postrevolucionario fue poner a los militares en su lugar, en los cuarteles. Eso nos evitó muchos problemas que sí hubo en América Latina. A mí me preocupa eso. Me preocupa que estén haciendo mil y un tareas los militares. Ana Laura. A mí las que me preocupan son las que tienen que ver con los ciudadanos. Es el ejercicio coactivo. Cómo se justifica, cómo se modela. Y seguimos volviendo a hacer exactamente lo mismo. Aquí no se necesita la fuerza pública federal en todo tema de seguridad. ¿Por qué no pensamos cuáles son de seguridad pública, cuáles son los temas de narcotráfico más severos, cuáles son las atribuciones de las policías locales? Pero permítenme decirles algo que es lo que yo he visto desde que me dedico al tema de fiscalía. Es que los militares o los policías después de detener a alguien no tienen cómo canalizarlo hacia el sistema de justicia. Y mientras que ese eslabón esté suelto, no hay forma de fiscalizar el abuso de poder en el ejercicio de la fuerza pública. No hay forma de juzgar y meter a la cárcel. Entonces vuelve a ser el mismo cuello de botella al que se enfrentó Calderón. Esa es una cosa que me preocupa y la segunda que me preocupa muchísimo es que en un momento donde la economía se está yendo al agujero, la cantidad de descontento de gente por hambre, por desempleo, por angustias va a generar muchísima conflictividad. ¿De verdad es el Ejército? ¿De verdad vamos a hacer frente a este fenómeno social tan explosivo, tan lamentable, tan doloroso con el Ejército? ¿No hubiera sido mejor endeudarnos y darle crédito a las MIPIMES para que pudiéramos... O sea, ¿ya vieron las cifras de desempleo? Cuando salgamos de la confinamiento, el país va a estar en una tensión que no hemos visto ni con Calderón, ni con Peña, ni con ningún otro. Y el Ejército en la calle a mí me parece que es extraordinariamente delicado, sin policías locales, sin fiscalías, sin juzgados, o sea, sin todo el entramado para hacer frente a los problemas de seguridad. Estoy de acuerdo, pero además construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, las sucursales del Banco de Bienestar, cuidando los hospitales de la pandemia, en fin, ya no sé ni cuántas cosas le han cargado al Ejército sabido. Sí, claramente yo creo que el centro de esta discusión es el contexto en el que estamos. México no tiene un problema de seguridad pública. México tiene un problema de ingobernabilidad. Lo que tenemos dañado son los acuerdos fundamentales y fundacionales de la sociedad. Eso es lo que no está funcionando. Y coincido con Ana Laura que en un momento tan delicado, en donde lo que nos espera al término de esto son 10 millones de pobres más en el mejor de los escenarios, la respuesta gubernamental sea tener listo al Ejército. El discurso pacifista, el discurso de izquierda, el discurso humanista, pero con la práctica militarista, teniéndole solo confianza al Ejército, diciendo que solamente es el Ejército el que puede resolver los problemas, nos puede llevar a escenarios de confrontación o puede llevar al Ejército a escenarios de confrontación que nadie quiere. Este decreto es la página 1 de cualquier expediente de violación de derechos humanos para quien ejerza la fuerza pública dentro de algunas semanas o meses o años. Y el presidente ha dicho que no va a hacer uso de la fuerza pública. Entonces, el caldo de cultivo de un Estado de derecho que no va a ejercer la fuerza pública, de una fuerza pública en manos del Ejército, de una conflictividad en mando entre el Ejército y los civiles de la Secretaría de Seguridad Pública, un mal diseño institucional, una cadena incompleta de toda la seguridad en donde no están funcionando todos los episodios y una seguridad pública que en lo local no ha creado en todos los estados las capacidades necesarias para atender el orden público, bueno, pues eso se llama en el largo plazo ingobernabilidad. Así es. Lo que tenemos que estar pensando en este momento es cuáles son los nuevos acuerdos políticos, sociales, para poder canalizar el conflicto, el malestar, el miedo y el enojo del que hablaba hace rato Ana Laura. Pero insisto una vez más, Luis, es que esto yo ya lo he escuchado no sé cuántas veces, decenas de veces a lo largo de estos 10 años, pero te pregunto sobre el tema de la militarización. Bueno, yo creo que la preocupación que mencionas tú es totalmente válida, o sea, al meter al Ejército a actividades que no son propias, como la construcción de un aeropuerto o la construcción de otras cosas o el transporte de gasolina y un gran, etcétera, las posibilidades de corrupción se multiplican de una manera muy fuerte. Y una de las quejas del presidente de la República en materia de la Policía Federal es que era corrupta. Bueno, no vayamos a corromper al Ejército dedicándole, haciéndole que se dedique a cosas para las que no está diseñado. Y además, decías que esto es igual que el pasado. La diferencia es, creo yo, muy importante, es que en los últimos dos años nos hemos dedicado, se ha dedicado este gobierno a destruir instituciones. Entonces, en lugar de estar construyendo instituciones en el ámbito de los ministerios públicos y los jueces y el manejo de las cárceles y las policías locales y estatales, municipales y una policía militarizada federal, seguimos sin construir y si no construimos instituciones, no vamos a poder enfrentar el riesgo mayúsculo que implica la criminalidad que tenemos en el país. El presidente de López Obrador es un presidente relativamente conservador. Cuando nosotros decíamos esto durante la campaña, nos titlaban de que no conocíamos a López Obrador. Los hechos han mostrado que es un presidente conservador, no solamente por la militarización del ámbito policíaco, sino también lo es en términos económicos por su falta de programas para apoyo a la economía en estos momentos, cosa que yo no veo además como una elección que tenga que escoger una u otra. Necesitamos que el gobierno estuviera trabajando en ambas al mismo tiempo. Para eso fue electo este gobierno como hubiera sido electo cualquier otro en estas circunstancias. A ver, yo quiero preguntarles también a los tres porque muchas veces me dicen no hombre, es que ustedes desde la Ciudad de México hablan de crear instituciones, de fortalecer las policías, de fortalecer los ministerios públicos, los juzgados, etcétera. Y me lo dicen sobre todo en el interior de la República, dicen, sí, eso está todo muy bien, pero para mí, yo, que me den seguridad, yo quiero ya que estén acá los soldados y marinos cuidando mi comunidad. ¿Qué les dices? ¿Qué les dices, Ana Laura, a esa demanda que me parece muy auténtica de la gente? Sí, en zonas del país, sin duda, los militares hacen la diferencia, pero es la excepción, o sea, son municipios específicos, barrios en particular, pero nosotros pensamos que el problema del narcotráfico es igual en Nuevo León que en Mérida, que en, o sea, estas cosas tan generalizadas de la estrategia de seguridad es una de las razones por las que no se ha resuelto el problema. Estoy de acuerdo, en algunos municipios el narcotráfico es fuertísimo, el crimen organizado, las camionetas, salen con 80... Ahí sí, pero no creo que sea en todo el país, yo creo que es la excepción, y hay problemas serios de seguridad pública que no tienen que ver con el crimen organizado y que lastiman tremendamente a la ciudadanía. En las ciudades, la inseguridad del transporte público, la violación, el homicidio, esos problemas de todos los días no asociados al crimen organizado, pues son los que lastiman la seguridad cotidiana de los habitantes. Entonces, lo primero que necesitaríamos decir es dónde se necesita más fuerza pública afuera y dónde lo que se requiere es una buena fiscalía y una policía de investigación que le jale a la gente. Pero Ana Laura, dile eso a la que le acaban de robar en un pecero o a alguien que lo acaban, a una chava que la acaban de violar. Dile eso, oye, es que necesitamos construir instituciones. No, lo que quiere la gente son soluciones ya, ¿no? Y el ya es ver a los militares en las calles, ¿no? Nada más una cosa, lo que quiere la gente es justicia y justicia es que haya un responsable frente al juez y en la cárcel. Y eso no lo hemos logrado. La mujer violada, el que le mataron un hijo a los desaparecidos, lo que están demandando es un sistema de justicia que juzga a los responsables, no un conjunto de marinos cuidando la calle. Pues perdónenme, o sea, todo el aparato de quién es responsable de qué, ese aparato es clave para volver a tejer un pacto de civilidad. Porque la justicia no es fuerza. La justicia son pruebas, es argumentos, son razones y es como nos volvemos a civilizar, digamos. Por la pura fuerza, no. Yo en lo personal cuando veo a militares en la calle aquí en México o en algún lado del mundo me da miedo, pero hay gente que al revés, cuando ve militares en la calle esa vino les da seguridad. no hemos sabido a lo largo de la transición a la democracia construir el ejército y la marina de la democracia. Los hemos tenido tan ocupados en la fuerza pública que no hemos tenido el tiempo de darle su lugar en un régimen democrático y eso es muy preocupante y ninguna democracia se ha consolidado sin darle el lugar correcto al ejército. Y como es un tema políticamente incorrecto abordar el tema del ejército pues lo tratamos diciendo tiene mucho prestigio pero qué bueno que están ahí y no entramos a los temas de fondo en los riesgos que está corriendo el ejército porque ya 14 años en la calle para el ejército es un riesgo muy grave manejando esas cantidades de dinero manejando tantas obras manejando tantos temas están adquiriendo un nivel de poder que el viejo sistema político mexicano antes de la democracia tenía sus contrapesos y tenía sus equilibrios y el día de hoy esos equilibrios están rotos qué bueno que tenemos al ejército que tenemos qué bueno que tenemos a la marina que tenemos pero mientras no construyamos las instituciones es una falsa idea ver al ejército en las calles porque de todas maneras estamos teniendo los 100 muertos diarios los números de víctimas son los mismos todos los delitos que está señalando la Laura y realmente lo que nos va a sacar de esto es la construcción de instituciones pero no solo federal hay un enorme déficit de construcción de instituciones en lo local lo hemos platicado aquí las muchas veces que hemos abordado el tema no podemos construir 2.500 policías municipales ese es un engaño tenemos que construir policías metropolitanas mucho más armadas veamos la experiencia de la mejor policía local que tenemos que puede ser la de la Ciudad de México y repliquemos ese esquema en los lugares clave del país no podemos hacerlo todo al mismo tiempo no podemos volver a confiar otros 5 años en el mismo modelo yo incluiría por cierto a la policía de Yucatán que son muy buenos por cierto Luis ¿qué le dices a la gente? es el mando más añejo creo que es de los jefes policíacos que más tiempo lleva en su cargo no si es policía de verdad la de Yucatán Luis es que hay instituciones en Yucatán hay más instituciones y por eso hay más paz social también hay es una sociedad mucho más integrada mucho menos controvertida al interior de la gente de Yucatán lo que pasa es que no tenemos que escoger entre uno y otro o sea porque como plantea la pregunta pareciera que o nos vamos con el ejército esa es su opción una o hacemos las otras instituciones se requieren ambas o sea México enfrenta ciertos crímenes y ciertos grupos criminales que solamente pueden ser encarados por una fuerza militarizada que debe ser una policía civil pero con disciplina militar o sea si te vas a enfrentar a 50 suburbans con armamento eso no lo puedes enfrentar con una policía municipal pequeña eso no existe entonces requieres una fuerza federal que por cierto cuando uno viaja por el mundo y ves en democracias vas llegas al aeropuerto en París te cuentes un chorro militares que están ahí porque hay potencial terrorismo no le van a encargar a un policía municipal en Francia que se enfrente a los terroristas eso se lo van a encargar al ejército y hay instituciones pero no escogen entre una y otra o sea tienes el ejército y además tienes las policías estatales y además tienes las policías metropolitanas o municipales dependiendo del tamaño del municipio por supuesto y tienes un esquema que le permite al presidente municipal contratar policías que son entrenados estatal o federalmente y cuyos modos vivendi su vivienda la educación de sus hijos su salud su pensión no depende del gobierno municipal sino que es una institución más grande entonces tenemos que pensar todo eso y como decían a Laura está toda la parte del ministerio público y las cárceles porque si no no va a funcionar entonces la queja es hoy es que nos distraes con las instituciones no el problema es que nunca nos hemos distraído a construir las instituciones y las pocas que tenemos muchas veces los gobiernos porque no les gusta el pasado las destruyen en lugar de construir sobre ellas bueno una última pregunta rápida me la tienen que contestar los tres yo creo que hay algo bueno en esto y déjenme decirles yo creo que si dentro de cuatro años esto sirvió pues buenísimo pero si no sirvió ahora si ya no hay pretextos para el ejército y la marina porque la de ciudadanía le va a poder decir te dimos todos los recursos te dimos todo el marco legal que querías te dimos todo y no hay resultados Ana Laura ahora si no puede haber pretextos para las fuerzas armadas pero el problema es como la sustituyes si no tienes una buena policía o una guardia nacional que se haya fortalecido o sea necesitas fuerza pública tiene razón Luis no sé si fue Sabino Luis es decir si se la quitaste si sacaste de nuevo al ejército la guardia nacional no se va a consolidar y entonces ¿qué hacemos Leo cuando acaben estos cinco años? ¿empezamos de nuevo a construir una policía federal? pues sí pues sí pues sí pues sí pero y ministerios públicos y vamos a necesitar espacios transitorios porque mientras que haces una cosa y salen otras cosas va a ser muy complicado pero va a ser muy complicado pero siempre estamos en eso siempre estamos diciendo va a ser muy complicado mientras tanto que lo haga el ejército yo sí creo a ver Sabino que ya no puede haber pretextos después de cinco años ¿o no? yo te ahorro yo te ahorro los cinco años Leo ya ahorratelos no te tengas que esperar cinco años el resultado ya es hoy ya tenemos ya hemos probado esto 14 años y no tenemos por qué esperarnos otra vez cinco años pero no tenían no tenían los instrumentos jurídicos tenían los instrumentos han tenido los instrumentos han tenido distintos modelos han estado con una forma o con otra han estado en la calle a ver hemos ensayado ya todo estamos estamos agotados en términos históricos con este modelo de seguridad pública si no ponemos en este momento hacemos una corrección nos tardamos casi dos años en hacer esta legislación de la Guardia Nacional nos tardamos casi dos años en poner de acuerdo en los partidos políticos tenemos esta reforma tenemos esta ley de Guardia Nacional que no permite la coordinación y que está arrojando estos resultados no hay que esperar cinco años es este el momento de empezar a construir desde hoy las capacidades policíacas para sustituir al ejército y el primero que debe de ayudar a hacerlo es el ejército y el presidente de la república debe darse cuenta de lo que va a entregar en marzo del 24 si seguimos con este modelo yo no creo que haya que esperar cinco años la reconstrucción debe empezar a partir del decreto del 11 de mayo del 2020 este decreto es la suficiente prueba de que el modelo de Guardia Nacional está en crisis en la coordinación entre policías y militares por el bien del ejército por el bien de las fuerzas armadas y de la democracia mexicana tenemos que volver a discutir este tema desde este momento no podemos esperar cinco años no bueno estoy de acuerdo que no podemos esperar cinco años pero si en cinco años llega el nuevo llegamos se hace la elección y seguimos con los mismos niveles de violencia pues espero 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 Luis que ya el próximo presidente si se dé cuenta de que este no es el modelo hombre ya no puede haber pretextos insisto se dan cuenta cuando son candidatos y cuando se vuelven presidentes hacen otra vez lo mismo exacto yo creo que esto es más bien como decían a Laura hace dos o tres programas como el coronavirus aquí tenemos que descansar en las soluciones locales y estatales o sea necesitamos liderazgo en el ámbito estatal tenemos 15 elecciones gracias a Dios 15 y no 14 el año que entra de gobernadores y deben ellos proponer una solución a cómo se solucionan los problemas en el ámbito local y eso solamente se puede hacer si se implementa una importante reforma fiscal que le dé recursos a los estados y a los municipios para poder operar de manera autónoma México es demasiado grande para pensar que desde Semarnat puedes limpiar todas las playas del país o con agua puede manejar todos los ríos de México es imposible es un país demasiado complejo demasiado grande necesitamos gobiernos estatales y municipales viables solamente van a ser viables si recaudan impuestos y tienen rendición de cuentas en el ámbito local pues bueno completamente de acuerdo ya se nos acabó el tiempo qué buen debate como siempre en la mesa de los jueves gracias Ana buenas noches gracias buenas noches a todos buenas noches buenas noches buenas noches Ana Luis Luis muy buenas noches en 10 años lo volvemos a comentar gracias Luis gracias a Luis de la calle gracias a toda la mesa en los jueves voy a hacer una pausa y vamos a platicar regresando con Monserrat Ramiro sobre esta cuestión esta increíble adversión que tiene el gobierno de López Obrador en contra de las energías limpias y renovables y renovables en el país regresamos Monserrat Ramiro y vamos a platicar Gracias por ver el video.